Deportoons presenta Bueno, yo pienso que mejor hablemos en la cancha Porque ahí todos conocerán La salsa panameña ¡Se formó David! ¡Cada uno con el suyo! ¡Fútbol, fútbol! ¡Gole, gole! ¡Hasta Panamá, que es tu apatín! Copa América Centenario USA 2016 Desde el 3 de junio En RPC, el canal de la marea roja